Reparación de vialidades, obras inconclusas y el mal estado de algunas avenidas en el municipio de Minatitlán, Veracruz, afecta severamente al sector de transporte público modalidad de taxi, debido a que estas acciones provocan pérdida de tiempo, mayor inversión en gasolina y en refacciones para el gremio taxista, por si tiene que evitar un caso, el tramo frente a la colonia Infonavit Paquital, entrada y salida de Minatitlán. Hay varias vialidades, varias arterias que realmente son de desahogo para la vialidad y eso nos afecta a nosotros bastante, nosotros andamos con el factor tiempo, entonces la Berlín es una de las calles que desahoga para varias colonias y está tapada, hay que darle vuelta para entrar hasta por la chamisal, eso a nosotros nos cuesta en refacciones, en gasolina, que está muy alta y la pérdida de tiempo, porque también vemos aquí a la entrada de la Infonavit que hay unos hoyancos tremendos, o sea, yo sé que las lluvias han estado afectando las calles, pero sí buscar la manera de echarle un poquito de revestimiento, de algo, porque la verdad se hace un cuello de botella tremendo y lo volvemos a decir, si Dios no lo quisiera hubiera una contingencia, por dónde saldrían las unidades, no habría vía de escape. Por otra parte, el entrevistado dijo que otro de los principales problemas que padecen los taxistas se debe a la falta de asistencia médica. Hay compañeros que desafortunadamente han fallecido por el cáncer, por varias situaciones y no hay, si no nos unimos nosotros a apoyarlos, pues créanme que no hay ninguna institución de gobierno que nos apoye, entonces sí queremos alguna casa de asistencia médica para los transportistas y también queremos que se vea algo sobre la gasolina, porque eso nos está matando, yo creo que no nada más al gremio de transportistas, sino también a toda la ciudadanía en general.